Bueno, tenga usted precaución, sobre todo si se cuida de no subir de peso, si su mayor enemiga es la báscula. Durante esta temporada de diciembre, regularmente por la fiesta, por los alimentos, los convivios, las personas subimos de peso. Debido a que en esta temporada realmente son pocas las personas que practican algún tipo de ejercicio y suelen consumirse alimentos con alto contenido calórico, durante las fiestas navideñas se estima que una persona llega a subir alrededor de 5 kilos. Especialistas en nutrición recomiendan que se incluyan estos días aperitivos a base de ensaladas de frutas y verduras. Debe procurarse no comer en abundancia ni tampoco muy tarde, por lo que sería bueno seleccionar entonces los alimentos que se desean consumir. Si dentro de las reuniones se llega a comer más de una vez, hay que procurar que sean frutas o semillas. Debe considerarse comer en horarios adecuados y servir porciones moderadas, es decir, se puede comer de todo sin sentir culpa, siempre y cuando la porción no sea exagerada. Subir de peso es muy fácil dado el alto consumo de alimentos calóricos aunado al clima que en estas fechas se llega a tener, se consumen más bebidas azucaradas, galletas y dulces. En la cámara Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.